¿Cuántos idiomas hablas entonces, Natalia? Yo hablo inglés y portugués. ¿Portuguesa? Bien. Sí. Tomales. Mi mamá es portuguesa. Ah, ok. Pero mi portugués es así como una porquería, es así como... Pero lo entiendes todo. Es como un portugués para ligar. Nada más. Sí, es como pantrarle a alguien. Ajá, es como pantrarle a alguien. Y luego aparte pues hablas chilango también, ¿no? ¿Sabes? 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 ¿De qué la vas a querer? Pues como ve. ¿Va a ver o no va a ver? Dile al italiano que sabes cómo es. Tuti el salami adentro, bambino. Eso es lo que me enseñó el feo. Lo que pasa es que el feo fue a Italia y se queso le decían en cada esquina que se paraba. Entonces, ay. Tuti el salami. Pobre feo. Le encanta eso. El feo tiene nombre... ¿De qué? El feo tiene nombre en francés, Natalia, también. ¿Cuál fue? ¿El qué? ¿Cómo? ¿En México? No, en francés. ¿Cómo te llamabas? En Francia. No, manches, baboso. ¿Cómo era en Francia? ¿Cómo te llamabas? Franklex sexualité. Franklex sexualité. Ay, Dios mío. ¿Y en México? ¡Pancho el c***! ¡Esto es tópido! ¡No, mamás esto, por favor! Franklex sexualité. ¡Está echando un poco de madre! ¡Güey! ¡Le voy a hacer esto! No, 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 se va a quedar. ¡No, cara! ¡Oh, estamos en vivo! ¡Está en rojo! ¡Aquí está en rojo! ¡Cállate! ¡Te van a multar! ¡Vay! ¡Vay! ¿Qué sabes? ¿Qué son 50 mil dólares? ¡Oye, yo soy experta en eso, sí! ¡No es nada! ¡Soy súper experta en eso! Oye, pero ¿cómo fue que aprendiste a los alboles y el cotorreo en México? O sea, ¿te costó, Natalia? ¡No me costó nada! ¡Ya lo trae, lo trae la sangre! ¡No me costó! ¡No me costó nada! ¡No me costó nada! ¡No me costó nada! ¡No me costó nada! ¡No, yo soy terrible! ¡Sí! ¡No me costó nada! ¡Cállate! A ver, por ejemplo, ¿cuáles son tus tacos favoritos, Natalia? Los de maciza... ¡Los de chorizo! Esos desgraciados Me los dejo, se van Me da Me da uno para aquí y el otro Me lo llevo puesto Ay no, llamo a mi madre Ay no puedo con vosotros Ay no, llamo a mi madre